Rafael Ortega Esta fue la número uno en los Estados Unidos en 1961. Cuatro semanas consecutivas ocupando dicha posición. Runaway, fugitiva, él es Del Shannon. Música 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 I'm a-walkin' in the rain Tears are fallin' and I feel a pain Wishin' you were here by me To end this misery And I wonder I wa-wa-wa-wa-wonder Why Why-wa-wa-wa-wa-wa-why She ran away And I wonder Where she will stay My little runaway Run-run-run-run-run-run away Run-run-run-run-run away Run-run-run-run-run ¡Suscríbete al canal!